Algo hermoso Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Algo hermoso estoy sintiendo yo ahora Que Dios está en este lugar Algo hermoso estoy sintiendo yo ahora Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Y el Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Y el Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Algo hermoso estoy sintiendo yo ahora Que Dios está en este lugar Algo hermoso estoy sintiendo yo ahora Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar Y el Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar Y el Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar